El Coro Magnificat de Basavilbaso se presentaba en 1995 en el Teatro Municipal Jorge Alfredo Alacino de Maciá. Allí estuvimos con la cámara NTCC del canal local para cubrir ese evento. Por eso se ve blanco y negro. Un evento organizado por el Centro de Estudiantes de la Escuela Nº 67 José María Paz. Esto es lo que lográbamos para pasarlo por la TV local. El Coro Magnificat de Basavilbaso se presenta en la cuarta presentación de Maciá del Coro Municipal de la Municipal de la Ciudad de Basavilbaso. Fue creado en 1957 como Coro Palocial, en 1962 se habla de toda la comunidad y en 1967 se convierte en municipal. Asemejante de su pueblo está integrado por criollos, judíos y líneos. Su repertorio está compuesto por un 50% de música colifónica y otro 50% de música popular. Organiza en su ciudad cada dos años el encuento de coros de comunidades religiosas y todos los años el encuento por alza de acercamiento. Ha participado en conciertos en todo nuestro país y en el Uruguay. El próximo miércoles 20 de septiembre recibe un baco a la Coral Universitaria de Barcelona, España. El director de Coro Magnificat es el maestro Miguel Verdez. Deseamos que les quiten de esta vida. La primera es la policonía clásica, hacer un intervalito de 5 o 10 minutos y entrar en la parte popular. ¿Les parece? ¿Lo van a aguantar? Bueno, entonces comenzamos con una obra de una partecita de una misa, San Cruz y Benedicto. Todos los que cantemos con un ciudadano castellano tienen ahí las traducciones para que sepan lo que estamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Luego vamos a hacer una T, en alemán, y para conciliar esas dos razas terminamos esta tirada con una bonita que para ustedes puede pasar intrascendente, pero para nosotros tenemos un palinduazo casi digno nuestro, como es el canto abuso del palinduazo que se calla en cuerpo de pollo, porque de esas chicas fue chivas de... Entonces, hacemos estas tres tiempos y vamos un poco a melódico y terminaremos con control de pescado. Hay un respaldo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Una obra que es media carraza, poesía de Gualeguaychú y música de Roberto Román, definición del amor. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los estudiantes y en nombre de toda la escuela número 67 les queremos hacer entrega de este presente, este recordatorio, por la hermosa velada que nos brindaron esta noche. Gracias. Gracias.